Con el ánimo de acompañar los proyectos de los granmenses en la producción de azúcar, los nicereños sobrecumplieron la siembra de caña de la campaña de primavera para la próxima zafra. La unidad empresarial de bases Roberto Ramírez logró más de 100 hectáreas por encima de lo previsto. Nuestro nuevo tiene un plan de 501 hectáreas, en este momento hemos sembrado 640. Es un logro que tenemos, es un aporte más para buscar caña, de lo que no hace falta hoy para lograr estabilidad y volúmenes suficientes de caña para la molida de los centrales. Con sistemas de siembra manual, en ese municipio costero, las bases productivas asumieron con responsabilidad sus planes. La VPC Guaymarón es una de las que habitualmente sobrecumple. Nosotros con este sistema de siembra, sembramos todos los días más de 4 o 5 hectáreas, por eso hemos cumplido el plan de siembra de primavera con antelación y vamos a aportar más porque vamos a cerrar con 86.92 hectáreas. La provincia de Granma deberá sembrar este año más de 7.000 hectáreas, de las cuales ha logrado casi la mitad. La campaña de frío será intensa, pues los hombres deberán crecerse en medio de periodos de lluvia que se avecinan. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.